Oye, vamos con este, vámonos ya para despedirnos con Aida Cuevas, que fíjate que compartió un video donde tuvo su hijo a un accidente, le mandamos un beso a Valeria y por supuesto a la señora Aida Cuevas y que se recupere, vamos a ver este video. Aida Cuevas Y bueno, pues ya saben el pavor, ¿no? Llegaron bomberos, venía en un auto chiquito, entonces toda la gasolina se salió, llegaron los bomberos, llegó la ambulancia para auxiliarla, terminamos en el hospital, por supuesto. Fue un día bastante pesado, ¿no? Yo quería hacer mis tamalitos para celebrar mi santo, pero bien dice que uno propone, Dios dispone y el diablo viene y lo descompone. Así que pues nada más quería avisarles que afortunadamente dentro de todos los males, pues está bien mi hija, este, Rodrigo con COVID, toda la familia con COVID, estamos empezando un año que pues la verdad tenemos que cuidarnos todos, ¿no? No nada más de este bicho, sino de tantos accidentes que se producen en un minuto y que de verdad nos puede costar la vida. Así que bueno, les voy a enseñar a la Vale, que aquí la tengo. A ver, agarra el teléfono, hija, mira, aquí está. Hola, hola. Con su collarín. ¿Cómo están? Con un collarín fijo porque realmente, pues sí estuvo, estuvo muy fuerte esto, pero podemos contarlo y podemos compartirles a ustedes que, que no pasa de ahí. Todo tope en lo material. Así es. Y también, pues, aclarar, ¿no? Que también la otra persona que estuvo involucrada también está bien. Sí, no, bueno. Este, no, no pasó a nada, nada más yo iba en mi coche y, bueno, la persona del otro coche estaba, se encontraba muy bien. Pues ahora sí que es un susto, ¿no? Yo. Y un aprendizaje para andar con más cautela. Afortunadamente, digo, Valeria no venía ni con el celular. Sí. Se los tenemos prohibidos todos los papás, yo creo, a los muchachos. Pero bueno, pues, les mando un fuerte abrazo, esperando que, si hacen oración, pues ahí nos tengan en sus oraciones para mejorar muy pronto. Y les deseo un feliz día. Que Dios me los bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias por sus lindos deseos. Y gracias por toda la gente que me escribió para felicitarme de mi santo, que ya no pude contestar. Gracias a todos. Ahora sí que por eso también habías estado ausente, ¿verdad? Sí, vamos a estar un poquito ausentes de redes, por lo mismo, de la Vale. Le dan 15 días para que se recupere. Así que, bueno, como mamá, antes que artista, pues tengo que estar aquí pendiente de mi chiquilla. Eso sí. Pero muchas gracias por su atención. Abrazo a la señora Aida Cuevas y, por supuesto, a Vale, que se recuperen pronto. Y qué bueno que están bien.